Tres días sin verte mujer Tres días llorando de amor Tres días que miro el amanecer Nomás tres días te amé Y en tu mirar me perdí Ya hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde estás con quien me engañas? No te hagas nada, ya sabes ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Imagínatelo nomás, Lola Tres días que no sé qué es alimento Solo tomando me he podido consolar Ay, esta gran pasión me va a matar Ay, 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 yo no sé qué hacer, si me niegas alma mía tu querer ¿Con quién me engañas, corazóncito lindo? Tres días sin verte mujer, tres días llorando tu amor Tres días que miro el amanecer Nomás tres días te amé y en tu mirar me perdí Hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde estás con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomándome potido consolar Tres días que no sé de ti Tres días que no sé de ti Tres días que no sé de ti